Esto es un video extraño del directo de Stroud, y el directo en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Salsa! ¡Va al primero! ¡Buen swing! ¡Buen swing! ¡A los nervios serios, señores! ¡Sony Gray! ¡No a la de Gary Cole! ¡Bien! ¡Va al segundo! ¡Yo no creo! ¡Yo no quiero! ¡Bien! ¡Va al tercero! ¡Calito! ¡Bien, Sony! ¡Bien, Sony! ¡Bien, Sony! ¡A lo profundo! ¡Jainer Díaz, loco! ¡Bombazo! ¡Primer swing del partido, loco! ¡Sea en serio, loco! ¡Vengo free suave! ¿Cómo está empezando, loco? ¡Tema de Dilan Huega, loco! ¡Ey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien en la caja! ¡Veis en ese video antes! ¡Nani! ¡Ey! ¡O前 va... ¡Mó sin ver! ¡Calito! ¡Calito! ¡Está bien, Calito! ¡Está bien! ¡Ey! ¡Qué hago! ¡Cómo que hago, loco! ¡Buen turno! ¡Buen turno! ¡Buen turno, Pascuantino! O sea, que yo quería poner al cachetón en posición anotadora Para que se le activara el clutch a Pascuantino, loco ¡Ay! ¡Le di atrasado! ¡Le di atrasado! ¡Está bien! ¡Lo perdí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Lo perdí! ¡Lo perdí! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ey! ¡Va el segundo! ¡Va el segundo! ¡Va el segundo! ¡No! ¡Ah! ¡Fue un buen picheo! ¡Fue un buen picheo! ¡Eso sí! ¡Fue un buen picheo! ¡Ey! ¡Mi bola se está teletransportando! ¡O son ideas mías, loco! ¡Qué chucha es lo que está pasando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Por qué demoró en tirar! ¡Ah! ¡Porque este man no es centerfield! ¡Mami hizo una animación mala ahí, loco! ¡Ey! ¡Vamos, loco! ¡Man con dos swings más! ¡Lo me empató, loco! ¡Vamos, loco! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bruh! ¡Es que chucha es lo que está pasando en este juego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eso qué fue? ¡Ey! ¡Pero por qué le estoy dando swing atrasado a todos los picheos! ¡Estoy haciendo swing atrasado, loco! ¡Va, el primero! No sé por qué estoy haciéndole swing tarde a todos los picheos, loco. Y como que Dylan también. Chao, yo no quería ese picheo ahí. Yo no quería ese picheo ahí, viejo. Yo no quería ese picheo ahí, loco. Impulac por conexión, ¿será? ¡Ey, Sony Gray! No, hombre, hay que hablar con Sony Gray. Hay que hablar con Sony Gray. Hay que hablar con Sony Gray. Muy descontroladito, Sony Gray. Sony Gray, cálmate, viejo. Polo con calma. ¿Qué pasó, loco? Estaba tirando bien. Polo con calma. Me partió 2 a 1. Parte hasta el tercero. Con calma. Tú eres bueno, loco. Tú naciste para esto. Estamos empezando la temporada. Deja los nervios. Tú puedes con esto, loco. ¡Vamos! ¡Vamos! Ese pito 2 a 1 son tuyos. ¡Vamos! Va al segundo. Buen picheo. Bien. 2 a 1. Estamos en juego todavía. No ha pasado nada. No ha pasado nada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que el juego es largo! Ese es sencilla. Ese es mi sencilla. ¡Vamos! Así se empieza el episodio. No pensé poncharme ahí. Me salvé que no tiró. Viene el cachetón. Te mando la huega, loco. ¡Ey! ¡Bruh! ¡Cacetóni! 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 ¡El cachetón, loco! ¡Tres a dos! ¡Eso es por pegarle al cachetón! No le estés pegando al cachetón, Dylan. No le estés pegando al cachetón. ¡Vamos que vamos! ¡No! ¡Ey! ¡Pero eso! ¡Te vas! ¡Te vas ya! ¡Te vas! ¡Bien, Sony Gray! ¡Bien! Hiciste el trabajo. ¡Está bien! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Está bien, Sony Gray! ¡Está bien! ¡Cero out! ¡El doble me jodió! ¡Ey! ¡Pero por qué mi bola se ve así! ¡Por qué mi bola hace eso! ¡Se empató el juego, loco! ¡Él lo mandará! ¡Lo mandó! ¡Importante ese out! ¡Vamos que ese out es importante! ¡Ese out es importante! ¡Vamos! ¡Vamos que vámoslo! ¡Vamos! ¡Viene Calito! ¡Mira, ve! ¡Todo como que las animaciones demoran! ¡Mira, ve! ¡Miren, ve! ¡Miren, ve! ¡Como que! ¿Por qué pasa eso, loco? ¡A lo profundo! ¡Calito Correa, loco! ¡Bombazo! ¡Vámonos! ¡Brian Hudson! ¡Ok! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo fallé! ¡Lo fallé! ¡Uy! ¡Ay, qué buen picheo! Pensé que era el correr. Pensé que era el correr que iba a entrar. ¡Qué buen picheo, loco! ¡Ay, Raylí Grin! ¡Está bien! ¡Fue mala mía! ¡Fue mala mía! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Le hicimos una más! ¡Cuatro a dos! ¡Queda juego todavía! ¡El juego está bueno! ¡Dylan va a batear! ¡Dylan viene a batear! ¡Hay que sacar estos tres saos! ¡Sin permitir carrera! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero estás viendo lo que yo le digo! ¿Por qué la bola me está haciendo eso? O sea, Dylan es puro doble, compa. Dylan no mete que hit. Puro doble. ¿Por qué la bola me está haciendo eso? La bola se teletransporta. Me sale que va muy afuera y después que no. No entiendo, loco. Este man tiene que hice. Este man tiene que hice. Este man tiene que hice. Tiene Cole Sands. Tiene que hice. Tiene que hice. ¡Vamos, Cole Sands! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Pero por qué el juego está así, está lagueado! ¿Eso qué es? ¡Miren, miren, miren eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero eso qué es que está pasando! ¡Vamos que vamos! ¡Dílalo! ¡Ey! 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 ¡Que que ahora al directo me pueden dar el contexto! Tranquilo, aquí en el chat te van a ayudar. ¡Vamos, loco! ¡Eso es hierro! ¡Eh! ¡¿Por eso qué es?! ¡Por eso es que yo tengo los fin atrasados! ¿Qué es esa porquería, loco? ¡Miren esa vaina! ¡Hombre, loco! ¡Hombre, loco! ¡Hombre, loco! ¡Hombre, loco! Este momento me sacó un hit con ese splitter Allá abajo, loco Chucha, buen swing Verga Un splitter al piso Vamos, me sacó el hit Saca ese pitcher, compa Vamos, saca ese pitcher Vamos, Lucas Vamos, Lucas Vamos, Lucas Vamos, Lucas Vamos, Lucas Se me fue la onda y no No apreté pausa En vez de Apreté fue la flecha para arriba En vez de apreté pausa Mala mía, Dylan Yo vi el swing de él late Y me salió de que Early Va el primero, va el primero Siempre es importante el primero Vamos Miren eso, miren eso, miren eso ¡Ey! ¡No puede ser! ¡Ey! ¿Qué le pasó a Gerrit Cole? ¡Gerrit Cole! ¡Ey! ¿Pero qué está pasando con el internet, loco? ¡No puede ser, loco! ¡Quieto! ¡Hombre, loco! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! Va el tercero Con todo y internet malo Va el tercero Yo veo que la bola va a caer en un lado Y cae en otra Las animaciones se chucha ¡Qué demencia! ¡Bien! ¡Vamos! Hay que asegurar en este episodio Hay que asegurar ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué buen picho chatito! Dylan tira bien Dylan tira bueno Dylan tira bien los heladeras adentro Que caen adentro Lo tira bien, loco Tira bien ubicado Dylan lanza bien Dylan lanza bien Viene cachetón Ese es mi cachetón Ese es mi cachetón Ese es mi cachetón ¡Vamos! ¡Ey! ¡Pero un late! ¡Late! ¡Oh! ¡Mira esa vaina! Ojalá no se... Chusa se... Joda el juego ¡Loco! Buen robo cachetón ¡Buen robo cachetón! ¡Vamos! ¡Qué pincheo! ¡Qué pincheo! Nada que hacer Nada que hacer Buen pincheo Buen pincheo ¡Bruh! ¡Ey! ¡Pero el internet se puso peor a hueva! ¿Por qué, loco? Y yo estoy seguro que no es el mío 100% seguro Sin ofender, Dylan Sin ofender Bien, Paz Juantino Bien Va el primero Esta puede ser la buena el partido Bien Va el segundo No puede ser No puede ser Le siguen dando esos hits de man No puede ser, loco En el piso, loco ¡Ey! ¡Ey! ¡En serio! ¡De nuevo! Lo saqué en primera ¡Ey! ¡No puede ser que te malen ¡Toma así! Sufrido Sufrido El que juega con Dylan Tienen que tener en cuenta que Yo no sé qué chuchete mantiene en ese internet Pero la van a vivir de terror Sacamos el resultado No me estén diciendo nada Vamos que vamos No me estuvo en el lugar